Aquí me vuelan, me vuelan comentando desde mi estación, que bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos al famoso top 10, truquitos, spots, estrategias, en general, ¿no? Dentro de cada mapa, en este caso, el mapa afortunado es Chalet Este gran mapa, que además tenía ganas de hacerlo pronto, vaya, lo antes posible, este vídeo Porque ya sabéis que a Chalet le van a pegar un rework Entonces, pues antes de que se lo carguen, entre comillas, ¿no? Pues lo suyo sería hacer un pequeño repaso de, bueno, de spots dentro de este mapa Así que nada, no nos vamos a enrollar y vamos a comenzar con, bueno, con uno de caír Bastante, bastante sencillo, lo subí hace poquito, pero bueno, yo creo que es uno bastante fuerte actualmente Y que creo que hay que aprovechar para usarlo Porque, bueno, hay gente que todavía no sabe que se pueden electrificar estas paredes De una forma bastante interesante, que es la siguiente, ¿ok? Tenemos que reforzar aquí, esto es el primero de todo, recordad que en este top de spots No coloco los spots por orden de, de, guau, esto es mejor, esto es peor Sino que simplemente son 10 spots que yo creo que son indispensables para este mapa Como veis, si ponemos la garra justamente ahí, donde está la marca, ¿vale? Ahí debajo, pues electrificaremos lo que vienen a ser las dos paredes ¿Vale? Ahí veis como llega el circulito, ¿vale? E inclusive, si queréis, se puede apurar un poquito más Si podéis subir la garra aquí arriba, si la queréis intentar ocultar algo más Pero vamos, es una garra que personalmente se ve bastante Si la pusean desde la zona superior Pero, cierto es que si no son conscientes de que puede existir esta garra Pues vais a tener una easy kill, una easy kill, no Una easy entry, genial, ¿no? Que no van a poder entrar de una forma muy sencilla Obviamente, Thatcher tiene que estar baneado Así que nada, ahí tenéis el primer spot, ¿vale? Baneados, como veis, los que acaban de banear ahí a la derecha Vamos con el siguiente, ¿ok? Que tenemos que hacerlo, bueno, esto Tenemos que romper esta ventana Nos colocamos justamente al lado de este, bueno, de esta columna ¿Ok? Vamos a sacar el C4 Y vamos a apuntar justamente, ¿ok? Justa, justamente a esta esquinita ¿Vale? Si apuntamos justo a esa esquina Y tiramos el C4, como veis, el C4 pasa ¿Vale? Este spot ya lo expliqué en su día Hace mucho, muy bien explicado Donde se puede colocar además una cámara de Valkyria y todo Para que el C4, como veis, caiga perfectamente Al lado de las motos, de la moto de nieve Que además suele ser uno de los picks bastante típicos, ¿no? Y bueno, este C4 ya os digo que puede hacer mucho daño Sobre todo si tiramos una cámara de Valkyria aquí fuera Y tenemos la, bueno, la info de dónde pueden estar Así que recordad, no es muy complicado, ¿vale? Tan solo tenéis, una vez que, no es complicado una vez que sabéis el truco, ¿no? Que es ponerse al lado de esto de madera Ni muy atrás, ni muy adelante, sino como una altura media, ¿vale? Tenéis que tener esto como en medio Apuntáis para arriba, apuntáis ahí, ¿ok? Cogéis C4 y lo tiráis Y siempre, ¿vale? Como veis, pasa Ok, y ya os digo que Este C4 hace mucha pupita Podéis hacer multi-kills con él Y bueno, recordad que también había un truco Pero pasa, bueno, no sé si traerlo a este top Es que es un truco, yo creo que no lo voy a explicar rápidamente Pero no sé si os acordáis que si tirabais una granada por aquí Y luego tirabais otra Le caía justamente a la mira Que hay detrás de, bueno, de estas paredes Pero, bueno, no creo que sea un spot indispensable Porque es bastante complicado que salga Así que nada, de momento lo dejamos Y ahora vamos, bueno, vamos con Sí, vamos con dos de ataque Que yo creo que son bastante buenos Bueno, este spot, yo personalmente Creo que es la leche, ¿ok? Se puede usar tanto en ataque como en defensa O sea, es un spot súper polivalente en ese aspecto Y yo creo que la gente no lo usa Y a mí me parece brutal, brutal, brutal Pero bueno, para gustos los colores, ¿vale? Vamos con él Es muy sencillito Típico que vamos a atacar Y matan al Thatcher de Spawnpick Y te quedas como Pues nada, ya hemos acabado Han matado a Thatcher de Spawnpick Como abrimos garaje ¿Qué vamos a hacer? Pues os voy a enseñar lo que tenéis que hacer Tenemos que romper esta puerta Obviamente hay que venir con alguien Porque si venís solos Lo más seguro es que algún romero se enchufe, ¿vale? Y una vez que os hayáis hecho con esta zona Que la verdad es que Sí, es bastante complicado hacerse con ella Lo que vamos a hacer va a ser romper esta esquina ¿Vale? De aquí, de madera Una vez rota Como veis, si nos tumbamos Y quitamos los papeles Tenemos ángulo justo al bandit ¿Vale? Si los han puesto Podemos incluso disparar a los kites Si tuviesen ¿Vale? Si apuramos un poco más Tenemos un ángulo un poco más largo Digamos, ¿veis? Y ahí podríamos intentar buscar los kites Pero bueno, lo importante es que podemos romper baterías Podemos romper bandits Podemos romper mutes Así que bueno, este spot Si lo queréis hacer Mi recomendación es que baneéis siempre a kite ¿Vale? Porque va a ser más fácil Quirarse a bandit que a kite Y ya os digo que además Pues podéis enchufarles Que está intentando quemar Anda que no habré matado ya al bandit Quemando cargas desde aquí Y luego además os digo Que este spot es polivalente Porque si los atacantes Se han conseguido abrir Y sois defensores Yo esto lo he usado muchísimo Con caveira Cuando estoy romeando ¿Vale? Imaginad que Vamos a ver si se abre esto Vamos a abrirlo bien Aquí Vamos, capitado Vaya, Casio me lleva el capitado ¿Vale? Imaginad que han abierto aquí con termite ¿Vale? Vamos a suponer que eso es La apertura del termite Pues estáis con la caveira Os avisan de que han abierto Os avisan de que los que quedan Están fuera Pues te vienes aquí con caveira Te abres con una piñita de impacto ¿Veis? Eso imagina que está abierto Os quedáis aquí Y a la que entren a intentar plantar Les engancháis Además de que si os fijáis Se suele plantar Siempre en la esquinita De aquí ¿Vale? Pues mira Si os tumbáis aquí Como veis Podéis verles los pies A los que están plantando Y les podéis matar Super easy ¿Vale? Fijaros donde han impactado las balas Y os digo que a mí este spot Me parece Yo diría que este es el mejor De todo el chalet incluso Pero mirad donde están impactando Bueno están ahí las balas ¿Ok? Y aquí es donde se suele plantar O sea que a poco que estés plantando Como veis desde ahí Le podemos enchufar ¿Vale? Fijaros Así que nada Ese spot que tenéis ahí Y ahora vamos a hacer uno Que es para Bueno ya enseñé No hace mucho Pero es para matar a la mira Que se pone aquí ¿Vale? ¿Cómo vamos a matar a esa mira? Que además es super molesta Esa mira Y siempre está ahí fastidiando Pues concapitado No vamos a poder hacer este spot Super fácil ¿Vale? Si nos hemos hecho con esta zona Con main lobby ¿Ok? Lo que vamos a hacer va a ser Aquí según abrimos Que está el sol Además como la unranked Siempre es de día Pues donde está el sol Donde acaba la línea del sol Vamos a abrir ¿Ok? Ahí está Veis que justo No doy ni a los hierros Ni a este tocón de madera Que hay aquí ¿Vale? Y una vez que hayamos abierto Vamos a coger el capitado Y vamos a hacer tal que así ¿Vale? Y como veis Quemamos Bueno de hecho es que Los voy a enseñar con un dron Para que lo veáis perfecto Digo ¿Dónde ha caído el dron? Vale Como veis quemamos Justamente toda la zona del armario Que no tenéis acapitado También podéis colar Una piña ¿Vale? Podéis también intentar Colar una piñita Que también va a hacer mucho daño Entonces esto Cuanto más pixel lo hagáis mejor ¿Ok? Como veis Cae justo donde se pone la mira La mira obviamente Se puede cubrir aquí Y evitar que le ocurra Pero vamos Que molesto Es un rato Incluso si los compañeros Van a pasar Siempre podéis tirar un humo ¿Vale? Y la mira como veis Deja Bueno no veo ni con el dron La mira dejaría de ver Y ya podéis acceder Y rusear Porque ya no va a saber Donde tiene que disparar Porque no va a ver Así que nada Ahí tenéis ese spot Obviamente si tienen guamá Y tal Los hacen counters Y todos los spots Tienen counters Lo sé Pero desde luego Que esperárselo No se lo van a esperar Así que nada Ahí tenéis ese cuarto spot Vamos a por el quinto Bueno este quinto Es bastante sencillo Pero a mi Me ha dado también Muchísimas kills Se hace desde la zona de baño De padres Lo que vamos a hacer Va a ser venir para acá Imaginar que estamos Defendiendo cocina ¿Vale? Reforzamos esta hatch Y una vez reforzada Imaginar que estamos en defensa ¿Ok? Nos venimos aquí Al lado del ¿Qué demonios es esto tío? Vale esto es para afeitarse ¿No? De shave Al lado del shave Este que hay en el suelo Y aquí Vamos a disparar ¿Ok? Con cuidadito De no derro a hierro Y si hacemos aquí Un mini agujero ¿Vale? Como veis ¡Oh! Justo Toma las escaleras De subida No se van a esperar Que haya alguien En la En el techo Y desde luego Que el ángulo Que os da escaleras Es muy bueno Ok muy muy bueno Como veis Si los enemigos Puseasen por aquí Yo soy de las personas Que suelen pusear Garaje pequeño Cuando están en cocina Muchas veces Cuando no me quiero rayar Ni pensar estrategia O estoy jugando solo Q Creo que esto es De las mejores entradas Y eso A la que ellas suman por aquí Lo primero que van a mirar Es esto ¿Vale? Van a romper la cámara Van a mirar aquí Y a la que piquen así Como veis Se suele tapar Con la mirilla ¿Vale? Ese agujero Aparte que Queda bastante disimulado ¿No? Entonces ahí lo tenéis A la que piquen por aquí Vosotros desde ahí arriba Ya les vais a ver Abierto la cabeza Así que Es potazo Lo único eso sí Como le disparéis Y no le matéis Largaros Porque obviamente No son tontos los atacantes Van a saber que es de ahí Y ya van a tirar por aquí De prefire Y lo más seguro Es que os enchufen Por el ángulo que hay A pesar de que tú tienes La ventaja Estás descubierto Y él más o menos Tiene mayor cobertura Así que cuidado con eso Ahí tenéis ese Es potazo Y vamos Con el sexo Bueno este es de mis favoritos También Me gusta muchísimo Y siempre me he llevado Muchas kills Nos lo voy a combinar Se podría decir que son dos Y funciona muy bien Para defender esta zona De bueno De calderas O como queráis llamarlo El pasillo De blancas Como lo llaméis esto Como cada uno lo llama De una forma distinta Que por cierto Me habéis dicho Que haga vídeos De callouts Y bueno La verdad es que lo podría hacer Para que lo paséis A vuestros colegas Igual que los de Como defender En X sitio Lo paséis a vuestros colegas Os lo aprendéis cada uno Y mira ya sabéis Hacer callouts Entre todos Sin que uno diga Eh pero eso yo lo llamo No sé qué Eh pero es que eso Yo no lo entiendo Pues si veis el vídeo Y lo entendéis todos Pero bueno Igual lo hago Igual no Ya veré Y nada Vamos directamente A enseñar el spot Consiste lo siguiente Te tumbas aquí Te inclinas Y como Bueno es que me he cargado La maldita Bueno Está esto un poco en medio A ver si podemos Quitarlo Por favor Por favor Quítate que no vemos Ahí Eh ya Ahí está Vale quitamos esa mierda Y lo he dicho Si nos tumbamos aquí Bueno ahora tengo justo Me cago en la leche Es desgraciado Tío a ver Quita Quita Vale Vamos a quitar toda la basurita No mal que este juego Tiene las físicas así tan chulas Lo he dicho Si nos tumbamos aquí Como veis tenemos ángulo justo A toda la zona de escaleras A la que piquen Vale Fijaros donde están impactando las balas Y ellos a la que miren Vale Van a mirar primero puerta Obviamente Porque ahí está el pixel fino de puerta Que por cierto Desde aquí Tenéis pixel también súper vasto Ok Y cuando ellos miren así Pues no van a ver Alguien ahí tumbado Así que si tenéis buen aim Desde ahí lo vais a petar Y si no Otro consejo Vale Para combinar Es que vengáis aquí Os cargáis esto Y os cargáis esto Y os subáis aquí Parece una gilipollez Parece una tontería Quedarse aquí Pero de verdad Que si sois un vigil O dronean mal Porque esto por aquí Se suele dronear tal que así A ver Espera que tengo el drone Aquí del spot de antes Vamos a fingir que droneamos Vale Que estamos aquí en escalera Y decimos Oh vamos a dronear No vaya cerca Ahí alguien en el pasillo Pues tú cuando droneas Bajas Vale Pero no miras ahí A nadie se le ocurre mirar ahí Porque a la que bajas No se te ocurre que haya alguien subido en esa mesa Con lo cual miras por aquí Y te metes por aquí con el drone Y una vez hecho eso Ya tú bajas por aquí Tu pancho Vigilando aquí Y te vas a encontrar La sorpresita De que igual aquí tienes un vigil O alguien escondido Una cabera Que te explote De verdad Aquí me he hecho triples Sin moverme del sitio Que van pasando Y los voy matando Porque no van comunicados Es potazo Este con este Son muy buenos spots Así que vamos con el séptimo A ver Este tenía que estar Vale Este es más viejo Que el mear de pie Es como el de subirse Al armario en frontera Es un spot viejo Lo siguiente Pero es que funciona muy bien Librería Venimos aquí Rompemos esto Y tan solo tenemos que apuntar Tal que así Como veis Esto es la subida de las escaleras Os lo voy a mostrar Vale Para que lo veáis bien Si los enemigos decidiesen De verdad que En casual Yo me inflo aquí En rankings No porque la gente ya se lo sabe bastante Pero en casual De verdad que te inflas Si la gente le da por subir por aquí Ellos como veis Nos van a ver ahí No van a poder hacer nada Porque están en la escalera Y les vais a arrancar la cabeza De verdad que me he hecho 3, 4K Sin moverme de esa ventana Y no pueden hacer nada A la que suben Tagan un montón en apuntar Y vosotros Tenéis toda La ventaja Vale Es un spot que la verdad Es que da Es que da brutalmente La ventaja al defensor Porque el atacante No puede hacer nada Absolutamente nada Y ya os digo Y ya os digo que puede ser Demoledor Ahora Me diréis Pero Miguel ¿Cómo se conterea eso? Pues yo os enseño A conterearlo ¿Vale? Obviamente se puede conterear Con granadas Se puede conterear Haciendo por aquí Un poco de wall van a techo Pero yo creo que La mejor forma de hacer De counter Es venirse por aquí ¿Vale? Si veis que la ventana Está abierta Si os venís por aquí Como veis Desde esta distancia De hecho la clave Creo que estaba aquí En esta furgoneta Desde el morro de esta furgo Si piqueáis justo ahí ¿Vale? Vais a ver la cabeza Del que está ubicado Así que si os hacen este spot Recordad que Desde aquí ¿Vale? Podéis enchufar Así que nada Ahí tenéis ese séptimo spot Vamos con el octavo Bueno estos dos siguientes spots Son de rotación Ok Que a mí los de rotación También me gusta mucho hacerlos Y bueno Hay uno que es bastante peligroso Otro que no Vamos primero con el que No es tan peligroso Ok Consiste en lo siguiente ¿Vale? Supongamos que Bueno no suele ocurrir Pero si ocurriese Al final cada partida Es un mundo Y cada ataque es un mundo O sea que Es la gracia de los spots Que se pueden usar a veces Si Otras veces no Y bueno Vamos a suponer Que los atacantes Han venido por aquí Ok Han roto esto Han roto esto También para piquear ¿Vale? Suponer Que han roto esto disparando Y están por aquí Buscando las kills O que sea tal Y por cualquier razón Del mundo ¿Vale? Matan y pusean Y se ponen por aquí O da igual O han venido por abajo Ok Y se han hecho con esto Lo importante es que Este está abierto Porque si no está Está abierto la rotación Eso os da la mierda ¿Vale? Imaginad que están por aquí ¿Qué vais a hacer? Pues imaginad ¿Vale? Estáis aquí arriba Con vuestro pulse Yo recomiendo pulse Por la info Pero bueno Si tenéis buenos compis Que os hablen y tal Pues no hace falta pulse Imaginad que yo que sé Que detectáis que han entrado Y dices Vale han entrado Vamos a ello Rompéis Y ahora Saltáis por aquí Os tiráis por aquí Vale Esto se que ha pasado Que se ha quedado El muñeco a medio Repito Rompéis eso Os tiráis por aquí Os tiráis Y aquí les podéis enganchar ¿Se os detecta? Sí Se os detecta No es lo suficientemente rápido Y mira que pulse Va como una bala Pero Sí que es verdad Que es una caída Que no se van a esperar Que hagas Con lo cual Ese segundo que estás fuera detectado La verdad es que los enemigos Lo más seguro Es que ni se cosquen De hecho mira Si corréis bastante Ya os digo que es que es un segundito En el cual podéis hacer mucho daño Porque les vais a matar por la espalda Y no se lo van a esperar para nada ¿Vale? Una rotación muy buena chicos Pero ya os digo que es bastante arriesgada Es la típica de la sorpresa ¿No? Os tiráis por aquí ¿Veis? Uno Y os detectan a un segundito Pero podéis hacer muchísimo daño Porque aquí la gente suele estar Obviamente no hay nadie cubriendo la espalda Es ridículo ¿Vale? Entonces cuando estén así Pues desde ahí les podéis endosar Y ahora vamos con la otra rotación Que sirve para si han puseado esta zona ¿Vale? Imaginad Que han entrado por aquí Que esto sí que es bastante típico ¿Vale? Han entrado por aquí Incluso han venido con el termite Y han abierto este lateral Para entrar con termite Los tenéis aquí piqueando En plan Madre mía Vamos a matar a la mira Que ha puesto ahí su espejo Bla 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 Bueno Estrategias típicas ¿No? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nos vamos a venir por aquí Cuidado con este noveno spot ¿No? Que como os salga mal Os rompéis las piernas ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí Vamos a romper esta ventanita ¿Ok? Y mira os voy a explicar Al salir no os tenéis que tirar Porque si os tiráis Os reventáis la cabeza ¿Vale? Tenéis que hacer lo siguiente Y es que cuando estén ahí Vosotros salís por aquí Os tiráis aquí Y desde aquí Os tiráis aquí ¿Vale? Para rotar a la espalda ¿Se os detecta? Sí Más que en el otro lado Depende también de cómo aterrizáis Y de la puntería que tengáis ¿Vale? Esto yo creo que de hecho Hay que practicarlo un poquito ¿Ok? Lo ideal sería salir por aquí Y dejarse caer en esto Justo encima de esto Para que el tiempo sea mínimo Y luego ya os dejáis caer Pero os arriesgáis a que Bueno A que rompáis Ya os digo El cráneo con el pulse De la caída Porque si caéis mal Yo os digo que os matáis Entonces nada Intentad eso Atinar ¿Vale? Ahí ¿Vale? Un segundo ¿Veis? Te detectan Pero a la que te detectan Justo cuando te han detectado Tú estás aquí O sea que ya desde aquí Ya les matas Lo único cuidadito Que no haya nadie ahí ¿Vale? Entonces bueno Otra rotación Que yo creo que es bastante agresiva Que funciona muy bien Y que creo que Que bueno Que puede hacer mucho daño Os iba a enseñar también Spots de C4 y tal Pero como es un top 10 Y no me da la vida Creo que lo vamos a dejar aparte Porque os iba a enseñar a matar Al típico que defiende trofeos Y demás Pero ahora mismo Yo creo que es Es bastante Bastante complicado ¿No? Para meterlo en un top 10 Así que nada Vamos ahora con el último spot De todos Bueno vamos con él Cierto es que no es mi favorito Cierto es que no lo uso mucho Pero creo que puede daros Alguna ventajilla En algún momento Es un poco extraño ¿Vale? Pero bueno Consiste en hacer lo siguiente Tenemos que venir a esta escalera A la escalera de Pues no sé Como se llama esta escalera A la biblioteca ¿Ok? Y aquí lo que vais a hacer Va a ser subiros Aquí ¿Vale? Y de aquí nos vamos a poner Encima de esto ¿Vale? De tal forma Que como veis Podemos tener un ángulo Bastante Si no nos caemos Obviamente Bastante bueno Hacia la zona de escaleras Y no sé Porque fijaros que Si yo desde aquí Intento piquear Cierto es que Tengo esto Pero no puedo ver Debajo de mí ¿Vale? Con este ángulo chicos Si que podéis ver Debajo de vosotros ¿Ok? Ahí lo tenéis Y podéis hacer Bastante daño ¿Vale? Fijaros que ahí Podréis ver las piernas Y si os ponéis aquí Pues a la que pasan por aquí Les podéis enganchar ¿Vale? Eso sí Tenéis que tener cuidado Tenéis que estar siempre Presionando Que el movimiento lateral Porque si no os pasa eso ¿Vale? Que es que os cae Entonces cuando estéis aquí Siempre Como echándoos Hacia la derecha ¿Vale? Porque si no Ya os digo Que os podéis caer Intentar siempre Estar ahí quietecitos ¿Veis? Y ahí presionando No os vais a caer Y nada Ahí tenéis el spot Ya os digo Es bastante extraño Pero lo cierto es Que bueno Que a veces da Da esa ventajita Y podéis pues Llegar a matar A alguno que esté subiendo O bajando por esas escaleras Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Este Top Spots Que os haya encantado Y nos vemos muchachos En un próximo video Chao, chao